Te juro que fue tanta fuerza de pensamiento Irremediable fui cayendo dentro hasta aliviar mi soledad Y es que hacía tanto que en mi cariño no pasaba nada Que le di paso a la oportunidad Y así dejé al pesimismo de los malos ratos Y esa costumbre de soñar barato Que me sumé al yuyuyuyo de tu nombrecito Y al tralala que me tiene loco mujer Y te invité a bailar y ver amigos Soñando con copas viejas Dos almas ligeras en el viento Buscando felicidad Ay, ay, ay You better feeling all right Llora, llora, llora Como lloraba llorona Llora, llora, llora Y hace poco a poquito yo gané terreno En tu madriguera y me sumé a la hoguera Y le pusimos tanto que me quema Si yo lo quiero todo Y todo me da igual Que me sumé Al yuyuyo de tu nombrecito Y al tralala que me tiene loco mujer Yeah Y me invité a bailar y ver amigos Soñando con copas viejas Con copas viejas So much better Dos almas ligeras en el viento Buscando felicidad Ay, ay, ay You better feeling all right Yeah De mi desnudo te soñé a mi manera Brazos al viento Como aquel que desespera Se mi desnudo te soñé a mi manera Brazos al viento Como aquel que desespera A mi manera Tocando las cuerdas de tu cuerpo ¿Y de qué manera? A mi manera Y en el yuyuyo de mi corazón Sabes que te quiero yo A mi manera Y ahora vuela Vuela paloma sin unir A mi manera Que yo no quiero que me digan Que tú eres traicionera A mi manera Tanto te busqué, tanto te encontré Y ahora me quedé Contigo mujer A mi manera Y tanto muero por estar contigo Que me sumé Que me sumé A mi manera Ay, 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 ay De tu nombrecito Y al tralala Que me tiene loco mujer Yeah Hey, ay, 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 ay Ay, 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 ay A mi manera Gracias por ver el video.